...alrededor de esta norma oficial mexicana para la explotación del agua. Es un asunto que desde hace varias semanas se está analizando en la Secretaría del Medio Ambiente, en la Comisión Reguladora, de Mejora Reguladora, y por supuesto al interior de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, la Concamín que ya ha hablado de que esta NOM, que se está endureciendo para proteger los mantos acuíferos, para proteger la explotación de este vital fluido, pues va a encarecer las instalaciones para poderla cumplir, no solamente las instalaciones donde se procesa, sino también el equipamiento y todo lo que hay alrededor del uso del agua como se venía ejecutando. Se habla de más de 75 mil millones de pesos que tendrían que invertir las empresas para ajustarse a los lineamientos de esta nueva norma oficial mexicana. Vamos a platicar con Eduardo Viesca. Él es el presidente de la Comisión de Agua de la Concamín. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, qué gusto saludarte. Un saludo a ti y a tu audiencia. Igualmente, Eduardo, pues no hay consenso, ¿verdad? A pesar de la consulta pública que suele implementarse para allegarse de opiniones y enriquecer la discusión y sobre todo tomar en cuenta de los afectados. En este caso, de nueva cuenta, no se hizo mucho caso del sector empresarial. Es correcto. Mira, desafortunadamente, esta norma que ya fue aprobada en la Comarnat, que es el grupo integrado en la Semarnat para la aprobación de las normas oficiales mexicanas, fue aprobada el día 27 de agosto. Y hubo voto en contra de los regulados. Y nos referimos no solamente a la industria privada, la industria pública, Pemex, CFE, votaron en contra. Hubo una abstención por parte de la Secretaría de Marina. Y, pues, desafortunadamente ya está aprobada. En este momento estamos en un proceso en la Comisión de Mejora Regulatoria. Y la Comisión abrió el mismo 27 de agosto su plataforma para recibir los comentarios. Yo te quisiera comentar, si me lo permites, hay varios temas que han sido muy puntualmente tratados ahí en la Comisión por parte de Concamín, y no solamente de Concamín, de todos los que han querido hacer comentarios. El tema es, la Comisión establece que para poder establecer una nueva norma, tienes que eliminar dos, el famoso acuerdo dos por uno. Esto no se cumple. En segundo lugar, hay un tema muy sensible, que es precisamente el tema del costo económico por inversión. La Secretaría de Medio Ambiente en el año 2017 estableció en un documento que se llama Manifestación de Impacto Regulatorio, que el costo por inversión iba a ser 70 mil millones, y por operación y mantenimiento 6 mil. Bueno, hemos observado en un boletín de prensa que emitió la ANEAS, que es la agrupación donde están todos los organismos operadores de agua potable, municipales, intermunicipales y estatales, que para ellos nada más, el costo de inversión serían 700 mil millones de pesos. ¿Esto qué significa? El presupuesto de la CONAGUA es de alrededor de 24 mil millones para este ejercicio fiscal. Se requerirían el presupuesto total de la Comisión, que no está destinado nomás para apoyo a los organismos operadores, sino para el mantenimiento de la infraestructura federal y el gasto corriente. 29 años para poderlos apoyar. Es un tema muy sensible, porque no van a contar con los recursos, salvo que en el presupuesto de egresos les destinen, pero no solamente a los organismos operadores, sino también se tendrá que destinar una partida para apoyar a los usuarios agrícolas. El uso agrícola detenta el 77.8% del agua disponible, es la que utiliza el uso agrícola para producir los alimentos que consumimos los mexicanos. Dentro de este tema, 68 mil millones de metros cúbicos son los que se utilizan de aguas superficiales para el uso agrícola, de los cuales, obviamente, tendríamos, quitando el agua de pozo, el agua superficial, perdón, serían 40 mil millones, 40 mil millones de los cuales se descargan aproximadamente un 10%. Ese 10% serían 4 mil millones de metros cúbicos, que en términos aproximados estaría teniendo que tratar los usuarios agrícolas que no participaron en la elaboración de la norma, al igual que los organismos operadores y tampoco ninguno de los regulados de la industria privada, ni Pemex ni CFE, fue elaborada unilateralmente por cuatro dependencias del gobierno federal. Por supuesto, Eduardo. Entonces, traemos un tema económico muy serio que es importante que se analice. Claro. Eduardo, ¿cómo estás? Te saluda Rogelio Varela. Rogelio, mucho gusto. Gracias. A partir de lo que nos comentas, la posición del sector privado de Concamín, por supuesto, de la CCE, ¿es replantear totalmente la norma, una norma que viene de 2017, o bien solicitar alguna gradualidad en la misma? A ver, el tema que estamos nosotros solicitando es, no se tienen cifras exactas de cuánto es el costo. No se tiene también el cumplimiento de lo que es la mejora regulatoria. Entonces, la comisión en este momento tendrá que revisar y emitir un dictamen para eliminar que tendrá que cumplir la Semarnat y eventualmente también emitirá un dictamen final. Si se aprueba por parte de la CONAMER, el siguiente paso va a ser la publicación en el diario oficial. No va a haber de otra. Entonces, la pregunta que nos hacemos los industriales es, ¿cómo le van a hacer muchos de los regulados que carecen de recursos? Nosotros tenemos un compromiso de cuidado con el medio ambiente, que lo tenemos en la propuesta de política industrial, y nuestro objetivo es cumplir. Pero, ¿de qué sirve que cumplamos los industriales si los demás usuarios no cuentan con los recursos? Entonces, nuestros ríos no van a alcanzar ese grado de limpieza que todos buscamos, todos los mexicanos. Entonces, estamos replanteando, hagamos una reflexión de cómo sí podemos hacerlo, pero que todos hagamos un cumplimiento eficaz de la norma. Bueno, para eso era la consulta pública, ¿no? Ya se pasó el plazo de esa consulta pública. ¿Cómo podrían ustedes, los afectados, pues hacer valer sus argumentos si esa etapa ya se agotó? Bueno, ya hicimos los argumentos en la consulta pública. Por eso. Fueron desestimados nuestros argumentos, inclusive desestimaron los argumentos de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, de la propia Conagua y de muchos otros, ¿no? Entonces, es un tema que yo creo que debemos de reflexionar y la invitación y la petición muy formal que hacemos es que se haga una revisión a través de la Comanamer a ver si efectivamente hay una mejora regulatoria. Nosotros consideramos que no, pero pues está en manos de ellos decidir qué es lo que van a hacer. Es un escenario complicado cuando se cierra la posibilidad del diálogo, Eduardo. Pues sí, desafortunadamente. Nosotros, como te comentamos, siempre hemos estado abiertos al diálogo y no solamente abiertos al diálogo. Tenemos una gran preocupación por el cuidado del medio ambiente, tanto en Concamín como en todo el sector empresarial. Hay una responsabilidad social. Y eso es lo que queremos hacer y así se lo hemos transmitido a las autoridades. Bien, pues si nos lo permite, seguiremos pendientes sobre este tema. Eduardo Viesca, presidente de la Comisión de Agua de la Confederación de Cámaras Industriales de la Concamín. Gracias. 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 Gracias.